Esta imagen es la familia completa. La familia Cristaldo, sí señor. Todos fallecieron en esta fotografía. El papá, la hija de 25 años. De 24, la nena de 14. El novio de la hija mayor, la nena de 14 y la mamá. O sea, el novio es lo que no está en esta foto. El novio no está en esta foto. Pero todas las familias desaparecieron. Sí. Qué vano. Sí, son compañeros de novios y también compañeros de facultad, ambos. En Economía la Una. Ellos estaban esperando en el semáforo. Ellos estaban en la cola de vehículos. El semáforo. Ellos estaban remangando allí en el descenso. Ahí vemos las imágenes. Todos los vehículos. Sí. Esa imagen que podemos volver a poner, estaban esperando en el semáforo. Ahí está. Estaban esperando todo en el semáforo cuando el camión llegó y los arrastró. Allá están quietitos. ¿Qué? Esta es la vía de descenso de la ruta 2 desde el cerro de Caacupé. Y allí es donde bajan los camiones a mucha velocidad. Y casi al bajar todo es donde se da el cruce para el desvío a Pirayú, por Pedroso. Y es allí donde generalmente ocurren estos accidentes de esta manera. Y para los que queremos saber así con certeza, así bien, bien, ¿verdad? ¿Cómo se da, en qué parte y cómo es esa bajada? ¿Cómo es el trayecto que tantas muertes ha generado? Está el compañero Alex. Alex, muy buen día. Desde Pedroso, kilómetro 46 adelante. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Patricia, un saludo para todos. Estamos exactamente aquí en Gurusú, Peregrino. Estamos a 2,2 kilómetros de la rampa de seguridad donde los camiones que quedan sin frenos pueden tirarse en ese lugar y frenar de emergencia. Y a 3,5 kilómetros del lugar en donde ocurrió el accidente el día de ayer. Estamos haciendo una prueba de cómo es bajar este cerro. Y nos encontramos de manera casual con este camión que estamos ahora siguiendo. Muy bien. Les comento, este camión nosotros lo rebasamos cerca de la nueva rotonda que está poco antes de la circulovalación de la ciudad de Cada Coupé. Y lo rebasamos a 40 kilómetros por hora. Este camión ahora mismo está yendo a prácticamente 20 kilómetros por hora. Lo preocupante para mí es que ahora va a ingresar en lo que es esta rampa de descenso. Y para ver un poco cómo es el tema, porque este camión, viendo de esta manera, vemos que va bastante inclinado. Con una carga bastante pesada de madera, por lo que puedo ver. Y efectivamente nosotros queríamos hacer este descenso, ¿verdad?, con el camino libre. Pero queremos ejemplificar un poquitito más cómo es. Y por sobre todo también poder observar un poco la zona en donde primeramente nos vamos a topar con esta rampa de emergencia. Que tiene muchas críticas, por sobre todo, compañeros, por parte de pobladores que indican que no está en el lugar adecuado. Ahora por lo menos estamos a unos 20 a 25 kilómetros por hora aproximadamente. Llegando al inicio de esta pendiente. Al inicio está pendiente y seguimos acompañando a este camión que lleva una carga bastante pesada. Y que va a un promedio de 30 kilómetros por hora. Va frenando ya, Lleales. O menos incluso. Va frenando. Hay letreros. Sí. Está poco frenando. Podemos ver las luces de freno. Efectivamente acompañando un poco este descenso. Los vehículos livianos que, bueno, tienen menos inconvenientes. Entonces van bajando esta pendiente. Llegamos aquí a la primera curva de lo que es el kilómetro 50 de la ruta PI02. Y continuamos. Estamos ya acercándonos a lo que es efectivamente esta rampa de descenso. Estamos ya acercándonos. Estamos a 1.3 kilómetros de esta rampa llegando a la curva. Ya nos rebasó también otro camión de gran porte. Que va llegando y vemos cómo van aplicando el freno. Seguimos bajando, compañeros, para ver un poco cómo es esta situación. Para poder llegar. Y les comento algo también, Juan Carlos, compañeros, compañeros también de día a día. Que hay un fuerte olor a freno. ¿Ven cuándo se huele ese olor a cómo ha quemado más o menos? Es impresionante. Y eso yo por lo menos ahí también estuve un poquitito más temprano. En la zona en donde ocurrió el accidente pedroso. Es impresionante cómo los camiones que se van deteniendo en ese semáforo. El olor a freno es impresionante. Nos vamos acercando. Falta un kilómetro ahora para la rampa de emergencia. Y seguimos a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y ahora vamos a efectivamente a seguir acompañando. Y les comento, nos encontramos a 900 metros de esta rampa. Acá por lo menos tenemos la pista de frenado de emergencia a 700 metros. Tenemos la señalización aquí en la ruta PI-02. Efectivamente ahora vemos que toma un poquito más de velocidad este camión. No hay otros vehículos frente a este camión. Tomamos como ejemplo porque es un camión de mediano porte. Pero con una carga bastante importante. Y les comento, apenas subió el cerro de este, la rotonda de cada cupé. Ahí es lo que es la nueva circunvalación. Tardó como unos 10 a 12 minutos en poder llegar desde la rotonda hasta Curzú, Peregrino. Y acá se impone, compañeros, lo que es el freno de motor. Algo que se recomienda, Case, es bajar justamente los cambios a segunda o a primera. A la hora de llegar a esta zona. Nos acercamos ahora a esta rampa de frenado de emergencia. Estamos a unos 300 metros. Ya llegando a esta zona hay una curva. Fíjense que este camión en ningún momento acelera. Y acá mucho menos porque tenemos una curva. Hay una curva donde sí o sí hay que maniobrar. Y por sobre todo, acá es donde uno, el camión ya se tiene que, o el conductor mejor dicho, se tiene que dar cuenta que los frenos le fallan para lanzarse en todo caso a la banquina. Y ahí continuar con dirección a la rampa de frenado. Quedamos ahora a 200 metros de esta rampa que queda al inicio de esta curva también que tenemos aquí, ya a la altura del kilómetro 49 de la ruta PI-02, compañeros. Seguimos haciendo este recorrido de lo que sería efectivamente un camión de carga cargado. Y acá es donde ya no tenés un vuelta atrás. Si detectaste que los frenos te fallan, es ahora o nunca. Y es lanzarte aquí a la rampa de frenado de emergencia que se instaló, que tiene más o menos unos 200 metros. Y luego de esto ya no hay vuelta atrás. Y de aquí nos queda un kilómetro y medio aproximadamente hasta el cruce con el desvío a la ciudad de Pirayú. Si uno va en este sentido, de sentido Cacupé-Asunción, a la mano izquierda uno dobla para ir a la ciudad de Pirayú. Y a la mano derecha también uno se encuentra con el desvío que va a la ciudad de San Bernardino. Seguimos acompañando nosotros transitar. Ahora por lo menos este camión va a 35 a 40 kilómetros por hora. Para que vean un poquitito cómo está descargado este camión. Y ahora ya pasó la rampa de emergencia. Y a lo lejos ya vemos este cruce semafórico. Un cruce semafórico muy pero muy criticado por los pobladores de la zona. Aquí ya en este lugar, a la altura del kilómetro 48, donde nos encontramos el camión justamente, que ayer se llevó todo por delante, ya empezó a tener fallas en los frenos y empezaba ya los bocinazos a avisar que se había quedado sin freno. Aquí por ejemplo tenemos una zona escolar donde evidentemente hay mucha población y nos ponemos también en lugar de la gente el peligro que pasó durante esta tarde, esa tarde de domingo, cerca de las 16.30. Quedamos a unos 300 metros ahora del cruce para poder llegar a la zona del accidente. Aquí a 100 metros inicia el ensanchamiento del carril para poder doblar a la izquierda con dirección a la ciudad de Pirayú. En este lugar es donde ya el camión trasganado empezó a llevarse todo por delante, afectando a varios vehículos y finalmente impactando por el bloque de cemento. Desde el mismo lugar donde vos estás, Alex. Para mostrar incluso también los rastros que quedó en el lugar y vamos a descender un momentito también aquí para poder mostrar la situación con imágenes de Alcides Benítez que estamos en vivo y en directo. Realizamos entonces este recorrido aquí a la altura de lo que fue el Curuzú Peregrino hasta el kilómetro 47. 47 ya es esta zona y nos movilizamos así hasta el lugar del accidente. de compañeros de NPI, de Telefuturo que nos muestra cómo es el recorrido. Y fíjense que el camión al que estábamos justamente estábamos detrás hasta este momento no se lo ve en el horizonte. Incluso estamos ya a unos 500 metros y todavía no ha llegado hasta esta zona. Se quedó atrás. El camión se quedó atrás. Alex, entiendo que se adelantó. Alex, entiendo que vos te adelantaste un poquitito porque el camión venía a 30, 35 kilómetros por hora. Sí, exactamente. El camión que circula efectivamente a esa velocidad pero apenas pudo arribar el cerro, Patricia. Impresionante realmente. Y parecía que en cualquier momento la carga iba a caer. Y la pregunta tenés, ¿quién controla eso? Para saber si está o no en condiciones de circular. Acá llegamos a la zona donde fue el accidente ayer, Patricia, Juan Carlos. En este lugar tienen 70 segundos los vehículos que quieren cruzar esta intersección. Acá por lo menos vemos que quedan 23 segundos. Y pudimos observar más temprano también que había camiones que estaban a unos 200 metros aproximadamente de llegar al cruce semafórico y les quedaba menos de 10 segundos. Fíjense los rastros de cómo quedó aquí la baranda de protección que se encuentra en este lugar. Aquí es donde la carrocería del trasganado quedó y finalmente en este lugar es donde vuelca la carrocería, la carreta de este trasganado sobre el vehículo en donde iban estas 5 personas que lamentablemente fallecieron en la tarde de ayer. Impresionante realmente los rastros que tenemos acá y bueno, podemos dimensionar. Y aquí a unos metros del lugar se encuentra el trasganado. A unos 100 metros aproximadamente se colocó esto y realmente podemos dimensionar la magnitud de esta tragedia que ocurrió en la tarde de ayer. Acá por lo menos está ya el semáforo en rojo. La gente que quiere ir hacia la zona de Pirayú debe doblar a la izquierda. Los que quieren ir hacia la zona de San Bernardino a la zona de la derecha. Acá por ejemplo, ¿cuál sería la solución? Un viaduto o si no, los caminos que se debieron acá siempre van a existir. Y no empezó todavía el verano. La época del verano va a ser peor acá. Este empieza recién, siempre van a existir acá. Y ruta de este, ¿qué pasó de ellos ayer? No aparecieron nada, nada mierda. Y ahora, este empieza el verano, hasta allá en el cerro va a haber fila. Y los camiones, los camiones que hay culpas tienen también ellos. Peligro total. Peligro total, es mortal acá. Y no, mueren una o dos personas, mueren mucho acá. ¿Cuántas personas ya se murieron de acá? Acá no hay solución. Viaduto, ni en ese ojo desvió los camiones de otro lado. Y acá los pedroceños, hay que manifestarse, hay que hacer algo de acá. Porque es peligro. Las criaturas, yo quiero mostrarles a ustedes, tienen que venir acá, las criaturas tienen que pasar acá, bajo riesgo, acá en la escuela. Hay una escuela. Y donde está la pasarela. Las camineras, las camineras solamente cubren allá en el CACUV. Y acá, peligro, es. Las camineras, los alumnos tienen que mirar allá, acá, acá, cómo va a pasar. Y de repente no me pasan los vehículos. Complicado, es. No hay solución. Por eso hay gente que murió, una familia ahí. ¿Quién es responsable? El gobierno tiene que ser responsable. Yo pago la plata, amigo, a ver. Ese es el problema. Una mierda acá, es. Nosotros acá, nosotros somos de Iparacareína. Y tenemos que pagar peajes para irnos a otra ciudad. ¿Qué sentido tiene? No, me hace complicado, eh. Muchísimas gracias, don, por tu opinión. Es lo que nos indican aquí los pobladores. Y muy cierto, realmente, lo que dicen es, requieren una solución definitiva, compañeros. Aquí, aquí, por lo menos, mucha gente hablaba del viaducto. No sé si sería la solución un viaducto de aquí hasta allá con dirección CACUP, Asunción, o un viaducto que haga este cruce aquí en el desvío Apirayú y San Bernardino, y que los vehículos livianos efectivamente hagan ese cruce y se deje una preferencial para los vehículos que van con dirección al centro de Iparacareí, con dirección a Asunción. Y eso es lo que solicitan, una solución ya definitiva a esta problemática. Y quiero mencionar que nuestro camión al que estábamos nosotros siguiendo, hasta este momento todavía no llega hasta este lugar, para que vean un poco el recorrido. Sí, creo que después les pasó una vez que vos bajabas, en ese momento me pareció ver un camión. Si no, era ese, era uno muy parecido, yo creo que era él. Este que fue tomando mayor velocidad una vez que bajó la pendiente muy pronunciada. Aparentemente, sí. Lo que el Ministerio de Obras Públicas está manejando, y eso podría, de hecho que lo van a tratar esta tarde, lo dijo un viceministro en una reunión que va a ser a las 9, es la de cancelar ese cruce de la ruta por Pedroso, es un ajú, el cruce, el camino que cruza la ruta, y que los vehículos vayan a salir a otra altura, en otro, digo bien, en otro tramo, a cierta distancia allí de ese cruce. Van a faltar, a hacer otro camino, a faltar otro camino, que no tenga que ser allí donde se interrumpa el tránsito con un semáforo. Esa es una alternativa que están viendo. Ayer, sí, ayer Juan Carlos, por ejemplo, en NPI fin de semana, muchos camioneros nos mencionaban por mensaje que hay veces ellos tomaban la decisión de tomar una ruta más larga, de venir por la zona de Arroyos y Esteros, y por más que eso signifique hacer más kilómetros, más gastos en combustible, ellos preferían resguardar su seguridad, porque el venir acá con carga es muy complicado, incluso bien tempranito algunos camioneros que quedaban acá estacionados nos decían, yo voy con la carreta vacía, pero con la carga es muy complicado frenar, muy complicado. Ahora frené bien, nos dijo uno, porque veíamos que se acababan los segundos de verde acá para poder pasar y logró frenar tranquilamente, y el conductor nos había mencionado que lo pudo hacer porque efectivamente estaba con la carreta liberada. No obstante, en caso de que venga cargado, esto es sumamente peligroso. Eso es lo que podemos, Alex, aquí ver a simple vista, porque sí. Alex, y entendemos también que el camioncito, apenas el ejemplo que estábamos siguiendo para mostrar más o menos cómo es el trayecto, seguramente tenía una doble prudencia luego del accidente fatal, seguramente en otro momento esa no es su velocidad. Estamos hablando de 40, 30 kilómetros por hora, pero en otro momento uno quiere creer que esa no era su velocidad. Exactamente, y eso justamente es lo que preocupa y bastante porque teníamos ese ejemplo gráfico del camión de mediano porte o incluso de pequeño porte con esta carga y veíamos que apenas podía circular. Y ni qué decir en caso de ser un camión de mayor porte. Aquí estamos justamente, les comento, a unos 100 metros del camión trasganado que fue apartado, fue llevado aquí, bueno, quedó totalmente destruido. Ahí justamente podemos observar en imágenes cómo quedó principalmente la cabina en donde el chofer salió despedido, el chofer salió despedido y bueno, también lastimosamente perdió uno de sus brazos según el reporte del hospital de CACUPE. Es realmente una situación muy, pero muy preocupante y se exige una solución. Los expertos evidentemente tienen que proponer eso, pero los vecinos, los pobladores ya están hartos, ya están cansados de esta situación porque ponen en peligro a chicos que están en una escuela aquí cerca. Ayer, por ejemplo, en esa hora era el horario de salida de muchos aspirantes a la escuela de policía, muchos cadetes que también estaban realizando sus estudios. Y fíjate si este trasganado iba hacia la zona donde estaban las personas, realmente muchas más vidas se pudo haber cobrado. Realmente una situación que costerna realmente a toda la población aquí en la zona de Pedroso.